Y estábamos esperando el primer avance del capítulo 75 para ver si Jektá seguía entre nosotros o si se nos va. Y en la primera escena vemos a Ilgaz y a Eren, y acá el fiscal le dice a Eren, tenemos que entrar. Pero todavía hay rehenes, objeta Eren. Jektá se está muriendo, responde Ilgaz. Luego nos vamos al interior del edificio en donde Sorin yace inconsciente en el suelo, mientras que Jailin elige un muy mal momento para crisparse. ¿Por qué lo hiciste? Le reprocha a Ocán, que le está apuntando. No cumpliste con tu palabra, eres un traidor, le grita. Mientras tanto, Ilgaz y Eren, que están afuera, siguen conversando y acá Ilgaz le dice Jektá recibió un disparo y no sabemos quién será el próximo. Le dimos todo lo que quería, pero no parará. Ya no podemos controlarlo. Notifica a todos los departamentos. A continuación vemos que Jailin, a Jailin sabemos que se le salta la cadena con facilidad y está emputecida. Y cuando está emputecida no actúa de una forma muy prudente que digamos. Entonces se le va encima a este hombre armado y nervioso y le dice ¿Qué querías, de Jektá? Dime, ¿qué querías? ¿Querías matar a uno de nosotros? Entonces, mátame a mí. Y al mismo tiempo, o simultáneamente, o segundos después, vemos que Ilgaz está entrando en el edificio junto con el equipo, por supuesto, y se escucha un disparo. Y mientras vemos que Jektá está en la ambulancia o no sabemos si lo están trasladando, mientras vemos que lo trasladan, se escucha la voz en off de la viuda, de la Chin, diciendo, está muerto Jailin. Está muerto Jailin, Jektá está muerto. Y acá escuchamos que Jailin, un sollozo de Jailin, diciendo no, no, no. Como que no puede creer que esté muerto. Así que la duda se mantiene. No sabemos si realmente está muerto, si la Chin, en su desesperación, se volvió demasiado dramática y lo está mandando al otro lado antes de tiempo. Pero el adelanto finaliza con algo muy lindo porque cuando Jailin sale del edificio, la estaba esperando Marjan, que al verla grita mamá y corre a abrazarla. Y le susurra. Tenía mucho miedo de que algo malo te pasara, mamá. Así que Jailin, después de tanto estrés, recibe una muy linda recompensa. Y para saber si Zorrin palmó o no palmó, vamos a tener que esperar hasta el domingo. Eso sería todo por ahora, chicas. Si les gustó este análisis, regálenme un like y suscríbanse al canal. Muchas gracias por escuchar y nos estaremos reencontrando en algún otro video.